Siete Islas Siete Islas Paraíso, tras de la costa bravia De cómo gana Dios quiso poner en la tierra mía 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 Cada antes y hermosa en mi corazón Y un rumor de risa De teide y de palma Dieron a mi alma Con tu canción de amor Tierra mía De mi padre aprendí El canto de las molías De mi madre la rorró El canto de las molías De mi madre la rorró El canto de las molías De mi madre la rorró 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 Algo De mi madre la rorró Gracias.